Hola, muy buenas noches desde Barcelona. Soy Carlos Torá. Un placer estar aquí charlando y compartiendo con todos vosotros. Estoy haciendo este pequeño vídeo porque quizá muchos de vosotros sabréis que hace unas semanas estamos empezando a dar bastante información sobre un cierto viaje que realicé juntamente con un grupo de personas de la Antártida y está causando bastante revuelo. Entonces creo que es importante hacer este pequeño vídeo para recalcar una serie de cuestiones porque la mayor parte de personas está preguntando las mismas cosas antes incluso de acabar escuchar todo lo que es el viaje porque en este momento creo que tan solo se han publicado al menos en Internet y en YouTube dos partes del primer viaje ya que consta toda la hipopeya, como me gusta decirlo, consta de cuatro viajes y estamos solamente en la segunda parte de las tres que hay del primer viaje que es en la Antártida. Entonces no es que me vea obligado a hacer este vídeo pero sí, sí prefiero hacerlo para que mucha gente entienda sobre todo por las preguntas que estáis haciendo. Hay dos temas muy importantes. La mayor parte de preguntas están yendo por el lado de quizá un cierto tipo de información o alguna cosa que se nota de que no cuento en el viaje. Tengo que deciros y voy a ser sincero, no he podido contar todo. Ya sé, ya sé que me vais a decir, bueno, ya estamos de nuevo, una persona que está dando información y ya tenemos cierto tipo de información que no se puede contar. Por desgracia es la realidad. Solo va a pasar en el primer viaje. Esto que os estoy diciendo ahora solo va a pasar en el primer viaje. ¿Por qué? Porque el primer viaje es el viaje que se ha realizado, se realizó en principio como un trabajo, como muy bien escucharéis en el vídeo, en los vídeos, un trabajo para unas ciertas empresas, unos ciertos países que evidentemente tiene que haber un secretismo total porque incluso el mismo contrato que firmas antes de hacer el viaje ya te obliga prácticamente a que haya un serie tipo de cosas, sobre todo hablando de tecnología, sobre todo hablando de los propios gobiernos y sobre todo hablando de política, que durante la explicación del viaje evidentemente el mensajero, en este caso yo, y las otras personas que viajaban conmigo, que éramos ocho personas conmigo, siete personas y yo mismo, tenemos muy claro de que hay ciertas cosas y repito, cuando empiezas el trabajo tú firmas unos documentos en los cuales te hacen cerrar la boca. Entonces, muchas veces se dice que lo importante es el mensaje y no el mensajero. Sí, estamos de acuerdo, pero claro, el mensajero tiene que seguir viviendo, tiene que seguir experimentando, tiene que seguir el camino, la ruta. Entonces, pues sí que hay muchos puntos en los que a veces estoy explicando la historia y quiero e intento explicar algo más porque vimos más de lo que contamos en la historia, pero al ser este tipo de temas que tienen realmente que ver con los gobiernos y con las empresas privadas, pues bien, tenéis que entenderme de que no pueden decirse. Pero, para mí no es tan negativo, porque realmente para mí lo importante viene después, porque como otra mucha gente me está diciendo, bueno, es que Carla, realmente lo importante es el mensaje, ¿verdad? Exacto, exacto, ahí está la clave. Realmente lo importante del viaje, independientemente de lo fantástico que puede ser, es el mensaje, es el mensaje, es la experiencia y es este saber, este conocimiento entre estos dos mundos o, digamoslo de otra forma, estas dos dimensiones o varias dimensiones. Entonces, yo sigo pensando y lo estoy intentando decir mucho, no es tan importante saber si vimos cosas extraordinarias de ciencia ficción como realmente lo experimentado, lo vivido y lo que tenemos que sacarle de nuestro mundo interior a esa experiencia y no tanto a lo que tiene nuestro mundo exterior, que es lo material y es lo tecnológico. Por eso me permitiréis que haga este pequeño vídeo para deciros que disculparme si hay ciertas cosas que no puedo contar, pero de verdad, de verdad hay que creerme, para mí es más importante el resto. También es cierto que, como os comentaba, el primer viaje es el viaje que realmente está más supeditado a contar el 100% porque realmente es el viaje que estás trabajando para estas empresas. Pero, sí quiero deciros, no sólo por tranquilidad mía, sino también por tranquilidad vuestra, porque yo sé que todo el mundo necesita saber todo, es necesario saber todo, a partir del segundo viaje, que ya es un viaje que vais a ver en la tercera parte del vídeo de la Antártida, que aún no ha salido, vais a ver que al final de todo hay dos personas del grupo de ocho que recibieron una información aparte. Recibieron una información aparte. Esto no sale en el vídeo del tercer viaje, pero ahora os lo adelanto. Y gracias a esta información aparte han salido los otros tres viajes que ya no son por mediación ni de gobiernos ni de empresas, sino que son por mediación de uno mismo. Realmente estos seres, de vengan de donde vengan, que esto ya vendrá más adelante, quieren que lo que son gobiernos y lo que son empresas privadas, y por qué no decirlo, el sistema haga su trabajo, nosotros no vamos a contar nada que ellos no quieran que digan, que no se preocupen, y vamos a contar realmente las cosas del ser, del espíritu, del interior, de nuestro origen, no de nuestro origen terrestre, ni material, ni carnal, sino nuestro verdadero origen del espíritu y del alma. Buscar esa creación, buscar el porqué, buscar el propósito, yo creo es mi pensar, es mi idea de que esto es realmente lo importante. Yo he estado hablando durante estas últimas semanas con gente tan potente en el mundo de la comunicación como puede ser la gente de Uruguay, de Seres FM, que ahora hablaremos de ello, en Barcelona con la gente de Agencia Cósmica, de Despejando Enigmas, o por ejemplo la gente en Argentina de AM Libertad o de FM Latina, bueno, etcétera, etcétera. Está interesando muchísimo el tema, pero por favor, envío este vídeo para pedir, si hace falta disculpas, para no poder explicar en este primer viaje exactamente todo al 100% y permitirme que solo nos centremos en lo que yo creo realmente que es importante, que va a ser después del mensaje, pero os prometo que a partir del segundo viaje, tercero y cuarto, voy a explicar todo, porque allí no tengo nada que ver con nadie, hago mi viaje individual, como persona, como ser humano, y os prometo que así va a ser. Solo pido disculpas por este primer viaje, para no poder hablar de ciertas cosas que independientemente del cubo, vimos alrededor del cubo, incluso quizá transparentando detrás, dentro y arriba del cubo. Pero repito, no tiene tanta importancia, no tiene tanta importancia, lo importante va a ser lo que viene después. Para acabar, diría que la semana que viene, no, perdón, ya esta semana, hoy somos lunes ya, sí, a finales de esta semana, vamos a estar en Uruguay, en el Super Congreso de Seres 3000 Mundial, que Seres FM, con Ciro Echeverría a su cabeza, está organizando para el sábado 30, domingo 1, y la excursión al Cerro de las Ánimas el lunes 2, donde creemos que vamos a poder ver un portal. Tengo información de que la gente que vengamos vamos a tener una sorpresa, no sé si se refieren a avistamientos, no sé si se refieren a contactos, pero algo va a pasar, lo tengo claro, este fin de semana en Uruguay, y el lunes, y el lunes próximo. Tengo también la suerte de que he conseguido, he conseguido traer ciertas cosas de las pirámides de Bosnia, que precisamente nos llegan ahora, y vamos a experimentar con ellas, junto con la Piedra de la Virgen, que viene directamente desde Artigas, donde está esa matista tan grande, del mismo lugar donde se encontró la famosa Piedra de la Virgen, esa matista con una figura de la Virgen, vamos a experimentar con ello, vamos a experimentar con lo que me han traído de Bosnia, y con algo también de Egipto. Entonces creo que va a ser interesante. Y después también quiero deciros, si me lo permitís, que aprovechando la estancia en Uruguay, creo que el día 4 y 5, esto va a ser entre miércoles y jueves de la siguiente semana, de octubre, vamos también a estar en Buenos Aires, y vamos a dar también un par de charlas en Buenos Aires. Hemos de ir dando información, yo soy el primero que quiero darla, no os preocupéis, en este primer viaje hay cosas que realmente, disculparme de nuevo, no quiero ser pesado, pero tengo que guardarlas, no son importantes, no os preocupéis, lo que es importante es lo que viene después, y como os he dicho, lo prometido es de hora, y voy a explicar el 100% de lo ocurrido en el segundo viaje, que ya os adelanto, que es África, donde descubrimos también unas pirámides que nadie conoce, África Central, estoy hablando exactamente de Camerún y del norte de Gabón. Tengo, en este caso, no como en el primer viaje de la Antártida, veis, aquí está la diferencia, allí sí tengo fotografías de las pirámides, nosotros mismos pudimos hacer fotografías, tenemos toda esta documentación y la presentaremos a todo el mundo sin ningún problema. Allí nos encontramos en una cueva donde nos explicaron, ya iréis sabiendo de qué va, nos explicaron una cierta relación entre todas las pirámides del mundo y la importancia que tiene la línea del dragón. El tercer viaje es Costa Rica, muy interesante en Costa Rica, y el cuarto viaje es Mar Mediterráneo, y allí acaba de explotar todas las respuestas a este gran puzzle cósmico, dimensional y divino. Gracias por vuestra atención, espero que no haya sido muy pesado con este vídeo ya de 11 minutos, ya pasó de 11 minutos, pero creo que era importante para que, tranquilos, tranquilos, iremos dando la información lo máximo que podamos, yo os prometo que voy a dar toda la información y todas las preguntas que tengáis y aquí estamos, lo importante es compartir que la experiencia que tengamos nos sirva para todos y que todo el mundo pueda ver que lo que estamos contando es cierto, que hagan la investigación que quieran, que hagan las preguntas que deseen, si quieren vernos para poder integrar adelante, aquí estamos, yo lo único que quiero no es vender mi experiencia ni mi viaje, yo lo único que quiero es compartir la información que nos ha llegado, repito, para mí es lo más importante, compartir toda la información, tirar muchas cortinas de humo y continuar, y continuar adelante todos juntos como un gran pueblo que somos, quizás somos individuales en este planeta, pero nuestra esencia viene de un mismo origen. Gracias. 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 Gracias.